...de los combustibles, solo este insumo representa más del 50% de la producción en algunos casos. De seguir operando bajo estas condiciones, solo nos queda el camino a la quiebra. Por lo que hacemos un llamado a todos nuestros clientes del sector privado y del gobierno para que se sienten con nuestros afiliados para buscar salida en un diálogo de negociación.